Música 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 Yo no siento otra vez, no me puedo decirte Siento el ritmo, yo no siento mi tiempo Que por esto se voló, no me puedo decirte Yo no siento otra vez, no me puedo decirte Siento el ritmo, yo no siento mi tiempo Que por esto se voló, no me puedo decirte Siento el ritmo Siento el ritmo Siento el ritmo